En tierras de América En tierras de América, en tierras de América En tierras de América, en tierras de América En tierras de América, en tierras de América tierras y hoy se lanzan nuestras manos guerrilleras desde el surco y con fusiles escribiendo libertad. Cuando llega ya el final de la jornada, a lo lejos se ve un dulce movimiento, es el vuelo del quetzal del campamento, en sus alas trae un presagio de libertad, por los cerros de Pazú y Yepoca, por la antigua Solola y Quesantenango, guerrilleros van con chichicastelando, por la paz. La violenta tempestad está estallando, se oye ya detonaciones clandestinas, es un pueblo de la América Latina, que hoy está gestando su liberación, Guatemala, Guatemala hacia adelante, es tu pueblo quien hoy lucha por tus tierras, y hoy se lanzan nuestras manos guerrilleras, desde el surco y con fusiles, escribiendo libertad. ¡Gracias! Je lo esperas. Réalucá Los combatientes del pueblo son arterias por florecer, son raíces que nunca mueren, son sangre hecha de fuego. ¡Alzaremos! 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 Nuestra bandera roja al horizonte y pelearemos con furia en el combate, con el fusil que una nueva patria arrojará. ¡Alzaremos! 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 ¡A combattir! Hasta la victoria final Hasta la victoria final ¡A combatir! ¡A combatir! ¡A combatir! ¡A combatir! Cuando la voz del alma toca y el corazón del pueblo llora Es por el color a sangre roja y la libertad que el pueblo añora Es por el color a sangre roja y la libertad que el pueblo añora Ejército asesino fuera del poder El ejército masacra y arrasa nuestras tierras Pero el pueblo ahora grita desde el rancho y la trinchera Ejército asesino fuera del poder Ejército asesino fuera del poder Si no se van ya van a ver que todo el pueblo les va a poner Si no se van ya van a ver que todo el pueblo les va a poner ¿Qué hace la nueva milpa y la juventud prospera? Pues pólvora cubre la tierra luchando por la patria nueva En todos los frentes se escucha la voz que dice Ejército asesino fuera del poder Con amor revolucionario entrego mi canto a esta guerra Ejército asesino fuera del poder Nadie quiere aguate como yo La quiero nadie quiere aguate como yo Nadie quiere aguate como yo La quiero nadie quiere aguate como yo Como yo Como yo Como yo Al ejército asesino lo sacaremos del poder Ejército asesino fuera fuera del poder Ejército asesino fuera fuera del poder Fuera Vamos a luchar A decirle a los compas Que la guerra popular revolucionaria Está avanzando Tu cosecha de maíz Abonada con sudor Desechos de la montaña Te alimentaron Tan duro que te trabajas Temprano te encara más Con bastimento al hombro Cerro trasero Aprieta que aprieta el hambre Cuando más se encumbra el sol Pregunta el pato Juan Briento Mi bastimento ¿Qué? Aprieta que aprieta el hambre Cuando más se encumbra el sol Pregunta el pato Juan Briento Mi bastimento Tengo que ¡Gracias! 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 Va por la vereda, tratando de construir, un nuevo camino hacia la libertad. Vas por las veredas, haciendo conciencia vas, te vas desde la costa a las tierras de Ixcán. Juan, Juan, vos que estás luchando el pan. Bajas y subes camino, caminos que vienen y van. Juan, Juan, la madrugada estrua y en ella te buscará. Te buscarán muchos buitres, solo porque luchas el pan. Te buscarán donde ellos te piensan, pero en este lugar estás. Bajas y subes camino, caminos que vienen y van. Juan, yo estoy con vos, Juan, y voy con vos a enfrentar al enemigo. Porque ya estamos cansados de que nos maten. Porque ya estamos cansados de que nos masacren. Por eso seguiremos impulsando la autodefensa organizada del pueblo. Por eso seguiremos impulsando nuestra guerra popular revolucionaria. Para que algún día nuestros hijos puedan crecer con amor, pan, paz y libertad. Haciendo eco a los mejores sentimientos del hombre. 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 ¡Gracias por ver el video! Saltando de rama en rama, mirándonos y preguntando ¿Qué rayos hacemos ahí? Y comienzan a rugir Y rugen a los cuatro vientos con fuerza de huracán Diciendo que son felices porque viven en libertad Diciendo que son felices porque viven en libertad Cuando se cuente la historia de la guerra popular Vamos siempre a recordar al amigo Saraguate Que alegraba a su manera nuestra vida guerrillera Que nos daba sus carnitas cuando había necesidad Buen amigo Saraguate, no te vamos a olvidar Buen amigo Saraguate, no te vamos a olvidar Monito Saraguate, no te olvidaré 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 Y cantarás conmigo por todos los caminos Que al caminar encontremos en busca de nuevos soles Y sumaremos al mundo a tanta gente que busca Una verdad que hay que encontrar, un algo más que hay que hacer Y ya todos de nuevo continuar Y cantarás conmigo por todos los caminos Que al caminar encontremos en busca de nuevos soles Y sumaremos al mundo a tanta gente que busca Una verdad que hay que encontrar, un algo más que hay que hacer Y ya todos de nuevo continuar Y cantarás conmigo ¡Gracias! 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 En el pueblo del Tiché se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir en el pueblo del Tiché en el pueblo del Tiché pueblo aguerrido y valiente que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente Tiché Sajapula, Santa Cruz, Nebach Chacul y San Juan Cotar también están atentos a lo que pasa para sacar de su casa al opresor de nuestro pueblo así es nuestro pueblo Tiché así es nuestro pueblo Tiché 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 Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de la marimba Que bien baila mi corazón Cuando bailo con mi María Hasta un grito me sale así ¡Qué re chulas son las cinditas Cuando las veo bailar el sol Con su falda levantadita Van zapateando con suave rumbo Yo ya me voy Pa' la montaña Mi arte y mi maña Voy a aprender Ya volveré Con la victoria lleno de gloria Para tus pies Te canto así Mi Guatemala La tierra querida Donde nací Los laureles que un grupo Martir con limpia sangre Te conquistó Y la gloria a ti traeremos Y la brindaremos En tu honor Si tú quieres ser guerrillero Y quieres la revolución Con tu patria de ser sincero Entregándole el corazón Si eres buen guatemalteco Y patriota de verdad Toma el ritmo Toma el ritmo Y ve a la montaña Que allá te espera La dignidad Volverás con la frente En alto Y el pecho En chilo De libertad Yo ya me voy Yo ya me voy Pa' la montaña Mi arte y mi maña Voy a aprender Ya volveré Con la victoria Lleno de gloria Para tus pies La última tarde de enero Los campesinos Vinieron Con entereza Subieron Y la embajada Tomaron La historia Ya estaba escrita Ellos la divulgaron Los niños De nuestro pueblo Cuervos se los robaron Las hembras De nuestro pueblo Cuintres las torturaron La carne De nuestro pueblo Lobos Las asesinaron Los campesinos Los campesinos Pidieron Que cese La represión Que cese La represión En cúderos En cúderos Pantanico Zan Que cese La represión En cúderos En cúderos En cúderos Que cese La represión Que cese Que cese La represión Entren a la estaca, saquen esos subvencibos, hay que darles un escarpiento Que obrero discapacito de 18 cuartos, hay que sacarlos, decían fuerza del Napal El Napal encendió hogueras, el tirano masacró La lucha de un pueblo entero, el fuego no la cayó Las llamas han encendido, nuestra inconformidad Y ahora y siempre gritaremos, lo que siempre debimos gritar Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados Porque el color de la sangre jamás se olvida, por el color de la sangre Impulsamos la paz peleando contra el águila imperial Nuestra voz ahora grita, viva la guerra popular Las agencias noticiosas tratan siempre de negar La lucha de nuestro pueblo que ahora forja su unidad El sentimiento latino es solidaridad en nuestras manos Por eso ahora cantamos con firme decisión De Guatemala a Panamá, el imperialismo no pasará De Guatemala a Panamá, el imperialismo no pasará Que pase el pueblo rumbo al futuro, la burguesía no pasará De Guatemala a Panamá, el imperialismo no pasará Yo quiero amor, pan y paz, por eso lucho por la libertad De Guatemala a Panamá, el imperialismo no pasará Nicaragua, Guatemala y el salvador derrotando al agresor De Guatemala a Panamá, el imperialismo no pasará Si Nicaragua venció, el salvador vencerá Si Nicaragua venció, Guatemala vencerá Ay, Michela, con tu luna me llenas de inspiración Ahora te puedo cantar con todo mi corazón Luna, gardenia de plata, que en mi serenata Te vuelves canción para la revolución Guatemala vencerá A todos mis amigos yo les digo Guatemala vencerá Ven, no, solidaridad Guatemala vencerá Si por la lucha del oprimido Guatemala vencerá Se avizora la libertad Guatemala vencerá En la ciudad y en la montaña Guatemala vencerá No, 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 no sabe otra solución Guatemala vencerá Porque de los pueblos del mundo Guatemala vencerá Ninguno se queda atrás Guatemala vencerá Por eso vamos a triunfar Guatemala vencerá Con la unidad revolucionaria nacional Guatemala vencerá Y todos griten y griten más Guatemala vencerá Que viva la URN Guatemala vencerá Y vamos adelante para vencer Guatemala vencerá Para vencer Guatemala vencerá Guatemala, Guatemala, Guatemala Guatemala vencerá Guatemala vencerá Para, 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 para Guatemala vencerá Vamos adelante para vencerá